Es el tercer helicóptero de la DGT con radar Pegasus, una tecnología puntera que con ayuda de tres cámaras es capaz de leer una matrícula a una altura de 300 metros y a una distancia de un kilómetro. Capta el vehículo en movimiento, yo siempre hago un simil que es como los lanzamisiles, es decir, cuando coge el objetivo ya no lo suelta, entonces lo va siguiendo y en ese momento empieza a realizar los tres disparos que hace cada tres segundos para sacar de los tres disparos la media de la velocidad, es decir, él cada tres segundos va a disparar, va a decir 112, 113, 112 y nos sacará la media, que será 111, 90 o 112. Y a partir de ese momento, si supera la velocidad sobre el tramo en el que estamos trabajando, hace la grabación para posterior confección del boletín de denuncia. Desde su base en Acoruña, el helicóptero rastreará todo el noroeste del país. En Asturias vigilará las carreteras dos días al mes, en vuelos de mañana y tarde. El Pegasus pondrá el foco en las carreteras secundarias, las más peligrosas, donde se produce el mayor número de accidentes y fallecidos. Salvo temas puntuales que nos puedan solicitar desde la Jefatura de Tráfico porque haya eventos, pues no sé, como la bajada del Sella, por ejemplo, eventos donde se prevea una mayor afluencia de vehículos, pues eso se respetará siempre que se pueda. Y si no, pues son dos días aleatorios. Desde la DGT insisten en que el Pegasus tiene un efecto disuasorio. El primer día de patrulla en Asturias se ha saldado con tres multas. Una a un coche que circulaba a 142 kilómetros hora a la altura de la Fresneda, en Siero, y otras dos por no respetar la distancia de seguridad.